Poema Lobos de Mar de Ernesto Novoa y Caamaño en Bretaña Crepúsculo del puerto sobre los malecones, de la darsena envueltos en un polvo sutil, entre cuerdas y fardos, mástiles y lanchones, a la luz indecisa del cielo opaco y gris. Ágiles y robustos los marinos bretones, alistan a la nave que se apresta a partir, entre risas jocundas y gritos y canciones, esas canciones tristes de este dulce país. Sus mujeres ayudan a la ruda faena, una de ellas del pecho fuente de vida llena, a un bello infante rubio fresca rosa carnal, que, como en una clara visión de su destino, torna a sus glaucos ojos de futuro marino y se queda escuchando la promesa del mar.